... Los proyectos que surgieron para la posible re-reelección de Menem reabrieron una nueva polémica entre el gobierno y la oposición. El presidente acusó a Chacho Álvarez de ser el bufón de la condesa, refiriéndose a Graciela Fernández Mejide. Álvarez respondió que el presidente sale a decir estas cosas porque tiene miedo de que la alianza investigue los hechos más paradigmáticos de la corrupción menemista. El presidente terminó por comparar a la oposición con los militares de 1976, porque ponen todo bajo sospecha y no son otra cosa más que una máquina de impedir. A miércoles voló. Voló todo. A raíz de una explosión se incendió un barco que navegaba por aguas del río Paraná de las Palmas. Este barco transportaba sustancias químicas y eso dificulta las tareas de rescate. El interventor de la policía bonaerense, Luis Lugones, aseguró que Alfredo Llabrán no tendría relación con el crimen de José Luis Cabezas. El gobernador Dualde salió a reprocharlo. La justicia dispuso la prisión preventiva para Silvia Velowski, la mujer de Gustavo Preyeso. Declaró el custodio de Llabrán, Gregorio Ríos, quien advirtió sobre la existencia de una mafia policial. Los casos de inseguridad incluyen asaltos con finales trágicos. La policía no da abasto para combatir la ola de delitos que se repiten día a día. La bonaerense propuso pagar recompensas. Los vecinos de la capital se organizaron para montar guardias entre ellos. Menem firmó un decreto por el cual se habilita a empleados públicos a incorporarse a la policía federal. Frente a una nueva ola de profanación de tumbas judías, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que aumenta la pena a quienes cometan este delito. La medida surgió en base a un crítico reclamo de la comunidad judía. El presidente Menem propuso que el edificio de la ESMA sea convertido en una plaza con un monumento que simbolice la Unión Nacional. La medida no tuvo lugar después del fuerte repudio que recibió por parte de familiares de desaparecidos y agrupaciones de derechos humanos. El juez Jorge Brugo dictó la prisión preventiva al ex juez Carlos Branca. El magistrado estaba detenido acusado por los delitos de asociación ilícita y contrabando calificado. Fue descubierto por las cámaras ocultas de Telenoche Investiga. El presidente Menem firmó el decreto de Extraordinarias del Congreso y declaró que su ex ministro de Economía es un enemigo del país. Cavallo no se cayó la boca y acusó al presidente de ser el chirolista de Llabrán. Tratan de meterme miedo. La primera semana de enero, tiñó de negro la bolsa de comercio. Hubo cinco bajas consecutivas. Un grupo de delincuentes se llevó 200.000 pesos de la sucursal del Banco Nación de la localidad bonaerense de Verónica. No maltrataron a nadie, usaron capuchas de gomas. La Cámara del Crimen de General Roca ordenó liberar a Horacio Buenjumir e Hilario Sepúlveda, los primeros detenidos por el crimen de tres jóvenes amigas de Chipoleti. Una nueva declaración comprometió la situación del ex testigo Claudio Quielmas, el principal imputado del homicidio. En el marco de las investigaciones por el atentado contra la AMIA, un testigo aseguró frente al juez federal Juan José Galeano que existen informes reservados, mediante los cuales se recomendó al gobernador bonaerense Eduardo Gualde vigilar al ex secretario Alberto Piochi. Desde el mes de enero del año... La Armada rechazó la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, pretendida por los diputados del prepaso Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero. La justicia dispuso que se arreste por 60 días al capitán de fragata retirado Alfredo Astiz. El marino había declarado a la revista Tres Puntos que los desaparecidos fueron asesinados y afirmó ser el hombre mejor preparado para matar a un periodista o a un político. Días después, cuando se lo trasladó para declarar en los tribunales porteños, fue atacado a huevazos e insultos por diversas agrupaciones de derechos humanos. ¡Asegido! 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 A mediados de enero se agudizó la situación en el litoral por las inundaciones. Hubo más de 10.000 evacuados. Se declaró el alerta meteorológico. La situación empeoraría con el correr de los días. La reelección sigue dando que hablara. El 16 de enero Menem volvió a excluirse y aseguró que en el 99 ganará el justicialismo. Si bien negó diferencias entre él y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dualde volvió a diferenciar su política de la del presidente. El 20 de enero, luego de 15 meses de agonía, murió el senador justicialista Eduardo Baca. Poco después, será reemplazado en su cargo por Mario Pacho Odón. En la causa AMIA, Carroste Yeldin es beneficiado porque prescribe el delito de encubrimiento en la venta de la camioneta que voló la Mutual Judía. Al día siguiente cayó la apelación de los fiscales. Se lo llamó el viaje del siglo. El Papa Juan Pablo II visitó Cuba. Su santidad criticó el embargo comercial de los Estados Unidos, pero le pidió a Fidel Castro mayor libertad para la isla. Estalla el caso Monica Lewinsky, la ex becaria que mantuvo un afer sexual con Bill Clinton. El presidente y su esposa Hillary negaron todo. El 22 de enero, familiares de los soldados caídos en la guerra con Inglaterra volvieron a Malvinas para rendir homenaje a sus muertos. El 23 de enero, luego de la indagatoria de la justicia federal, se conoció la destitución de Alfredo Astiz. El consorcio norteamericano Aeropuertos Argentina 2000 se adjudicó la concesión de 33 aeropuertos. El 25 de enero se llevaron a cabo distintos actos al cumplirse un año del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. ¡Cabezas presente! ¡Cabezas presente! El 27 de enero, sesionó en la Quinta de Olivos la cumbre de gobernadores peronistas. El gobernador Dualde no fue de la partida y se reforzaron los rumores de una ruptura partidaria. Los justicialistas establecieron que el 11 de abril de 1999 se llevarán a cabo las elecciones internas para las elecciones presidenciales del año próximo. La Asociación de Derechos Humanos denunció al capitán de Corbeta, Jorge Tigre Acosta, por supuesto enriquecimiento ilícito. Se lo acusó de tener cuentas bancarias en Suiza. Luego de 8 años del crimen de Nair Mostafá, un joven de 25 años se presentó en Tres Arroyos ante la policía y dijo ser el autor del asesinato de la pequeña. Se ordenó la realización de pericias psiquiátricas. Las tropas paraguayas protagonizaron una manifestación por las calles en repudio de la separación del juez que tramitaba el habeas corpus del general Lino Oviedo, quien deberá continuar en prisión. El peinador Roberto Giordano y un grupo de custodios fueron detenidos por orden de un juez de Dolores luego de haber mantenido un confuso enfrentamiento con un equipo de televisión. Inmediatamente le pide a los custodios que agarren al camarógrafo, que le saquen la cámara y la cinta donde estaba grabada la nota. La polémica por el pago de premios generó tensión en el plantel de Boca. Gustavo Barros Esqueloto fue separado del equipo por diferencias con Veira. Lalín asumió como presidente de Racing y confirmó a Ángel Capa como entrenador. Soledad hizo furor en su primera presentación en el Festival de Folclore de Cosquín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!